La vi cuando llora, un corazón se ahoga, lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio, de seguro que le dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces he sido yo quien la ha cuidado, junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado, y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Nena acuérdate, en esa noche, en ese hotel, recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él, y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego, hace tiempo que se la acabó, si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no sientes dolor, cuántas veces estás fallada y todavía tienes su amor De lo bueno que me enteré y de algo que me cuesta creer, que en sus tiras te metiste y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien, y que cuando yo te beso viajas a un mundo así La vi cuando llora, la vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora, entre tanto ampute La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Al si nueve llámame, que esta noche se pasa muy bien, de aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que me han dicho y amarlas la soporté, y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar Maná, maná, dímelo Luyan, eh, dímelo Luyan, eh, dímelo Luyan, ma, ma, Mambo Kiss Justin Killeb, eh, DN7 Music, la movie baby, hombres comandando, ya tú sabes, jaja La vi cuando llora, un corazón se ahoga, lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio, de seguro que le dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora, entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te saco un DM y caíste en la canada, un par de veces sido yo quien la ha cuidado, junto a la sábana también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado, y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Nena acuérdate, en esa noche, en ese hotel, recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él, y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego, hace tiempo que se la acabó, si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento, que en mí solo no sientes dolor, cuantas veces estás falladito, todavía tienes su amor De lo bueno que me enteré, y de algo que me cuesta creer, que en sus tiras te metiste y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien, y que cuando yo te beso viajas a un mundo así La vi cuando llora, la vi como sufre, como se deteriora, entre tanto ampute La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Al si nueve llámame, que esta noche se pasa muy bien, de aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer Cuantas cosas que me han dicho ya mal a la soporte, y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, maná, maná, dímelo Luján Dímelo Luján, dímelo Luján Mambo Kiss, Justin Kille, DN7 Music, La Mugi Baby Hombre comandando, ya tú sabes La vi cuando llora, un corazón se ahoga, lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio, de seguro que le dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces he sido yo quien la ha cuidado Junto a la sábana también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra Nena acuérdate, en esa noche, en ese hotel Recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego hace tiempo que se la acabó Si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no sientes dolor ¿Cuántas veces estás fallado y todavía tienes que ir a ti? 6 months of broken hearted 6 months of working on myself 6 months of broken heartache 6 months of broken heartache En eso amor De lo bueno que me enteré Y de algo que me cuesta creer Que en sus tiras te metiste Y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba Él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Viajas a un mundo así La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto en pu... Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Al 69 llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas Y me lo vas a agradecer Con estas cosas que me han dicho Y a mal a la soporte Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Maná, maná Dímelo Luyan Dímelo Luyan Mambo Kiss Justin Killeb DN7 Music La movie baby La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas Guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces Sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas También la ha calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que las penas Fui yo quien te las saqué Desde que lo empezamos No te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dicen que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se le acabó Si me quedo Confío en mí solo por favor Porque siento Que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces estás falladito Todavía tienes su amor De lo bueno que me enteré Y de algo que me cuesta creer Que en sus tiras te metiste Y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba Él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Viajas a un mundo así La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto ampute La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Al si nueve llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas Y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que me han dicho Y a mal a la soporte Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Mana Mana Dímelo Luyan Dímelo Luyan Mambo Kiss Justin Kille DN7 Music La movie baby Hombre comandando Ya tu sabes Ja ja La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas Guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces Decido yo quien la ha cuidado Junto a la sábana También la ha calentado Los ojos son los que a mí Si me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un peine aquí guarda La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que las penas Fui yo quien te las saqué Desde que lo empezamos Te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dicen que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se le acabo Si me quedo Confío en mí solo por favor Porque siento Que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces estás fallado Y todavía tienes su amor De lo bueno que me enteré Y de algo que me cuesta creer Que en sus directes metiste Y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba Él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Viajas a un mundo así La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Al 69 llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas Y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que me han dicho Y a mal a la soporte Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más nada Más nada Dímelo Luján Dímelo Luján Más Más Mambo Ging Justin Killeb DN7 Music La movie baby Hombre comandando Ya tú sabes La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas Guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces He sido yo quien la ha cuidado Junto a la sábana También la ha calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que la pena Fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos Te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dicen que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se le acabó Si me quedo Confía en mí solo por favor Porque siento Que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces estás falladí Todavía tienes su amor De lo bueno que me enteré Y de algo que me cuesta creer Que en sus tiras te metiste Y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba Él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Viajas a un mundo así La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto ampute La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Alcine 9 llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas Y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que me han dicho Y a mal a la soporté Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na, más na Dímelo Luján Dímelo Luján Má, má Mambo Kiss Justin Killeb DN7 Music La Movie Baby Hombre comandando Ya tú sabes Ja, ja La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas Guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces He sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas También la ha calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que las penas Fui yo quien te las saqué Desde que lo empezamos Te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dicen que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se le acabo Si me quedo Confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo No sientes dolor Cuántas veces está fallada Y todavía tiene su amor De lo bueno que me enteré Y de algo que me cuesta creer Que en sus tiras te metiste Y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba Él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Viaja a un mundo así La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto ampute La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Alcine nueve llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas Y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que me han dicho Y a mal a la soporté Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na, más na Dímelo Luján Dímelo Luján Mambo Kiss Justin Kille DN7 Music La movie baby Hombre comandando Ya tú sabes Ja ja La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas Guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces Hablamos olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dicen que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se le acabo Si me quedo Confío en mí solo Por favor Porque siento Que en mí solo No sientes dolor Cuántas veces Estás falladito Todavía tiene su amor De lo bueno que me enteré Y de algo que me cuesta creer Que en sus tiras Te metiste Y tú le dijiste Que como yo te cuidaba Él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Viajas a un mundo así La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Al C9 llámame Que esta noche Se pasa muy bien De aquí ya salen las penas Y me lo vas a agradecer Con estas cosas Que me han dicho Y a mal a la soporte Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na' Más na' Dímelo Luyan Dímelo Luyan Mambo Kiss Justin Killeb Dn7 Music La movie baby Hombre comandando Ya tú sabes Ya tú sabes Ja-ja La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas Guardan un misterio De seguro que